Siendo claro soy guerrero, es verdad soy militante Soy un soldado del cielo en la zona de combate Soy hijo del Dios eterno decidido a formar parte El escuadrón del Evangelio me causa muy bien, no vale Voy a reinar con mi padre No es contra carne ni sangre, sino huestes bien malignas No se miran por los aires, atacan si te descuidas Los propósitos y planes que Jesús vino a plantar Nadie podrá quebrantarles, Cristo los va a derrotar Triunfó y volverá a triunfar Comunicación directa ya no se necesito Sacerdote ni profeta, el velo se rasgó en dos Este es en donde sea, él escucha tu oración Él por ti dará pelea, solo confía en el Señor El poder te lo otorgó Y veníamos despacito, pero mejor le dimos recho compa Jairo Y así suena un siervo de Cristo mi compa Octavio No esperan al contrincante y siempre estar preparado Siempre firme hacia adelante y agarrado de la mano Ya que el Dios es el más grande, por Jehová estoy respaldado Del Señor soy militante, del Señor yo soy solgador Por mi peño seré salvo La palabra es algo fuerte, la espada de dos filos Y es un Dios omnipotente, sea el que yo le sirvo Soy guerrero de los cielos, soy soldado de este tiempo Si tus fuerzas con empeño, dice Dios serás eterno Jesucristo es mi refuerzo Un cordero en el Calvario, ahí su sangre derramaba Por amor al ser humano, el dolor lo soportaba Alguien dijo hemos ganado, ya le quitamos su vida Satanás fue derrotado, resucitó al tercer día Soy soldado del Mesías ¡Gracias! 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 ¡Gracias!